Vives de una historia hoy Soñaste un futuro ayer Pero tu destino quiso Cambiar las reglas Hoy tan lejos de tu hogar Temes no regresar Un viejo amigo partió Y en aquella balada escuché Que el viento nunca paró Y yo esperé Una mañana despertaré Mirando hacia el cielo Y ahí están las estrellas Que ayer me sonreía Como en un cuento Que llega a su fin Pero nunca termina Y ahí está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!